Esta noche habrá un enfrentamiento entre Gamma y Alpha, todo porque Gamma le envió el chaleco a Byron y eso no le gustó para nada a Alpha, ya que dicen que ellos tenían una alianza de proteger a los grandes, pero para Gamma, Byron ya no es un grande porque salió de la competencia y Alpha no ve eso de la misma manera. Cabun es uno de los participantes que tiene más carácter y que va diciendo las cosas de frente, obviamente este no se va a quedar callado entre las palabras que tendrá que decir Rapelo frente a su equipo, porque obviamente va a tratar de dejarlos mal y decir que ellos no tienen palabra y además de reírse, pues de que les da miedo incluso enfrentarse en algún momento con Byron, así que Cabun no se quedará callado y con Ivan van a defender a su equipo y obviamente le van a tratar de explicar a Rapelo la verdadera situación de lo que está pasando, aunque May ya lo hizo. Cuando fue a dejar el chaleco, los demás pues al parecer no entendieron y siguen pensando de que Gamma es unos traicioneros que no les importa nada. Yo quiero saber ustedes qué opinan de esto, déjenmelo saber en los comentarios por supuesto. Además de eso los invito para que me sigan, compartan este video. Chao.